El tercer libro de nuestra nueva colección Salto de Fondo es El espíritu universal como Salmón, de Moritz Rudolf, un joven filósofo alemán de sólo 30 años, y quizá por ser tan joven y tan descarado, para decirlo así, se atreva nada menos que repensar la filosofía de Hegel en nuestros tiempos. Escribe una filosofía muy especulativa, una filosofía de la historia, pero al mismo tiempo muy legible y en 120 páginas, y ahí nos explica el futuro de nuestro mundo, lo explica sin complejos. El espíritu universal es para él como el Salmón, el Salmón que sube los ríos, vuelve al lugar de su nacimiento para desovar y morir. Asimismo, el espíritu universal vuelve a sus orígenes para morir y para renacer en una nueva figura en la que se reúnen las posiciones opuestas por las que ha pasado en el proceso histórico dialéctico. Las posiciones opuestas que han marcado nuestra historia durante siglos son la revolución y la restauración. La fuerza que intenta destruir el poder y la fuerza que intenta conservar el poder. Más tarde, el comunismo y el capitalismo. Cuando cayó el comunismo, que es uno de los protagonistas de esta historia, el pensador americano Francis Fukuyama llegó a formular el fin de la historia. Pero la dinámica histórica nunca frena. Para Moritz Rudolf, el espíritu universal sigue avanzando, pero ahora vuelve a China. Desde donde salió la primera globalización alrededor del siglo XIII. En China renace, como el salmón, el espíritu universal, en un nuevo modelo que reúne estos dos opuestos, una sociedad que es muy nueva y al mismo tiempo tiene el control del anciano régimen. Una sociedad o un modelo político que reúne el comunismo con el capitalismo. Una sociedad que reúne la revolución, que es el momento de su nacimiento, tenemos el estado de China, y la restauración de un régimen estricto, rígido, de control. China, además, es el país donde más está avanzando la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es, por un lado, la inteligencia de todos, y al mismo tiempo es el instrumento perfecto para controlar a todos. En ese sentido, se refleja también esta nueva figura del espíritu universal. ¿Realmente será así? El mismo autor reconoce que no lo sabe, pero lo explica muy bien, lo explica siguiendo el espíritu universal, siguiendo Hegel, siguiendo el salmón. Así que todo está bien argumentado y bien fundado. Hace tiempo que no me he divertido tanto leyendo un libro de filosofía. Creo que les va a gustar.